Porque nosotros estuvimos grabando una especie de cámara oculta que nosotros queremos que usted vea con relación a estas cosas que usted hace para conformar su cuerpo técnico. ¿El casting? Bueno, este casting que usted dice que hace, nosotros hemos metido una cámara en nuestro programa porque sabemos de ayudante de campos, sabemos de pasajista, sabemos de muchas de las cosas, pero por ejemplo no sabemos de su cuerpo médico. Y entonces... Para eso hizo un casting. Bueno, nosotros nos hemos metido, hemos metido un ojito indiscreto y hemos capturado estas imágenes. A ver, a ver, a ver. ¡Ey! ¡Ey! ¡Penal! ¡Ah, hola! ¡Hola! Hola, disculpame que me enganchaste trabajando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Venís por el casting? Sí, por el casting de cuerpo médico técnico. Muy bien, perfecto, perfecto. Había mucha gente. Sí, hay mucha gente y la verdad que los veo con mucha experiencia, no sé. Pues hay gente que ha trabajado con la selección argentina, pero vos tenés experiencia. Y mirá, yo hice un cursito de enfermería, viste, así. ¡Ay, enfermería! A ver, da una vueltita. ¡Ah, pero está perfecto! Te digo que les pasás el trapo, pero a todos. Mirá, me voy a tomar una pastilla para acordarme quién sos vos y hacé una cosa. Sí. Llevame estos pañales que tengo y esperame afuera que yo en un minutito te recojo, ¿sabés? Bueno, ok. Dale, ahora vuelvo. Ah, es una cosa increíble. Bueno, vamos para allá. Que se ve trabajar con seriedad a lo que es un técnico. No sabemos si en definitiva cumple con los requisitos, pero esa es la elegida simplemente porque dio una vueltita, nada más. ¿Dónde una vueltita? No, pero ella presenta un... El currículum vitae. Y que dijo usted que le... El currículum vitae. Eso. Eso. Y no la elegí. Y entonces dice usted que la va a recoger y ya está acá. Sí, ya de pasada la levanté y la traje. A ver. Doctora, adelante. A ver. Venga para acá. Aquí va la doctora. Ah, ya viene con uniforme. Hola, mira. Mirá. Ah, pero ¿qué uniforme es llamativo? No sé si no estuvo con el Checho allá, ¿eh? No, no, no. No, no echas tremo gente que no te está metido, por favor, ¿eh? Hay gente que no se puede defender. Bueno, la señorita se llama... Un gusto. Un gusto. Esperá. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. ¿Me siento? Sí, sí. No sabe cómo se llama. Esperá. Dayana. ¿Dayana? Dayana. La patichita de la memoria. Dayana ha sido elegida para formar parte del cuerpo médico. Sí, trazo un ardo casting. Mirá, lo de ardo casting. Ardo nunca pensé que lo iba a ser así, ¿eh? La verdad me dejó... Capaz hay una parte que nosotros nos hemos dado. Sí, no. ¿Hubo algo de casting sábana? Claro, casting sábana, bueno. No, no. Ella entró como enfermera y yo le hice hacer un curso acelerado con Rímolo. No. ¿Por qué no Rímolo? No, bueno, yo tengo el título. Se recibió hoy once y media. Once y media le dieron el título. ¿A once y media de la noche? Y la traje para acá. Y la trajo para acá. Exactamente. ¿Cuál es su especialidad? Casualmente íbamos a hacer una revisión, un chequeo. Vamos a elegir a dos al azar. A esos dos ponemos. Bien. Ahí está. Qué justo. Sentate acá. A ver. Dale. Para ver los conocimientos. Para ver que yo no tomo a cualquier... ¿En qué cama? Ahí estás. Yo no tomo a cualquier. ¿En qué cama estoy? Allá. La pastilla quiere y me avisa. Ya arrancó, Dayana. Ah. Sí, sí. Dayana me parece que se tiene que ir porque ya arrancó. Arrancó, Dayana. Dale, Dayana. ¿Y qué hace? Te va a dar un... El pulso. Fíjate. A ver, decí 33. Uy. Dale, Diego. No es en la espalda eso. Remala, remala. 33. 69. Ah. Yo no tomé pastilla. Lo acabo de imponer a esto, eh. Perdón. 69. Bueno... Te voy a ser sincera. Dejá la noche porque en dos meses... ¡No! ¡No! ¡No va! ¡No va! Tremendo lo que acabo de escuchar. Maravilloso el diagnóstico. Gracias. Bueno, vamos a hacer todo el siguiente. Lo que otro vende en humo, en horas, la señorita está entreticando en el tío. ¿En dos meses? ¿Qué validad? En dos meses. Bueno. Pero le estoy dando un buen diagnóstico. Sí. Bueno, en dos meses entonces vamos a hacer todo lo que nos queda pendiente. ¡Claro! Sí. No falla. A ver. Bueno, un poquito. A ver. Ahí está. A ver. A ver. A ver. Mmm. ¿En los ojitos? Mmm. ¿No tengo que decir nada? Sí, sí, sí. A ver. 33. 30 y 3. 22. 22. Te digo que metió dos números que estaban... Bueno, a ver. No estaban en el bingo. No estaban en el bingo. Eh, mirá. A ver. Mirá. Vas a tener que tomar una de estas pastillitas así. Claro. A ver. ¿Qué es eso? ¿Y esta para qué es? Porque tenés una alergia, algo que como que te hincha, no sé. Hasta todo hinchado. Está bien, pero tomate la... Tiene una reacción alérgica. Mirá cómo se largó. Yo te juro que esto no está... No está libreteado. No fue a tu lado. Está muy bien. Yo no tomé nada, eh. Estamos bien. Ahí. Bueno, ¿esto tiene algún remate o...? No. Iba por otro lado, pero como ella entró ahora y lo arremate ella. No, 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 no. Pero escúcheme, llévese a la doctora, por favor. Pero a la profesional no me dejes acá. Venga, doctora. Vaya, vamos. Nos vamos a tomar la presión y nos vamos a casita. Yo, doctor, normalmente tengo 12.8. ¿Cuánto marca? 9.1. Ah, está muy bajo. 9.1, tiene más pálida idea. Nunca jamás un chequeo. Nunca jamás pasó por una guardia. Por Dios. 9.1. 9.1. 9.1 no existe, por favor. Bueno, ¿qué hace, Tereso? Tereso lo hace. Estoy mirando acá el monitor. Quiero ver cómo cerrás esto, porque no me lo imagino. Lo está cerrando usted en este momento. ¿A dónde? Ahí, ahí está. Mirá. ¿Este soy yo? Sí. Salude, salude y estuve el programa. Salude, salude. Mirá lo que es la peluca esa. Mirá lo entretejido esa. Ahí está. Con estas imágenes nos vamos y nos encontramos mañana a las 12 de la noche aquí en la pantalla, amiga de Teis Sport, haciendo tiempo extra. Chau, hasta mañana. Mirá lo entretejido esa.